¡Muy buenos días a todos! ¡Soy Folagor y bienvenidos a Pixelmon! ¡Sí! ¡Y es que! ¿Qué pasa, Friguito? ¿Aquí estamos? ¿Qué pasa, Folagoro? Pues, 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 pues... ¿A qué andamos? ¿Sabes qué quieres que te diga? ¡Claro que sí! ¡Estamos en el torneo! Estamos en el torneo. ¿En las semifinales? ¿O dónde estamos exactamente? ¡Mira qué bonita la puesta de sol! ¡Pazo sol, eh! ¡Brutal, Friguito! ¡Fíjate! Yo me tomo un tentempi a la luz, a la tarde. ¿Qué Pokémon es este, tío? ¡Clamper! ¡Clamper! ¡Ay, Clamper! ¡Colega, vas, Amorí, ya te lo digo, eh! Estamos en semifinales de la tabla. Estamos en semifinales de la tabla, en semifinales de nuestra, entre comillas, conferencia. Tenemos que ver contra quién nos toca la final, evidentemente. ¿Por qué, por qué, por qué? Vamos para allá, ¿no? ¿Se te parece? ¿Y contra quién nos toca ahora? Y contra quién nos toca. No sé quién o contra quién me tocaba a mí, pero, Frigo, ¿sabes qué? Me da igual. Estoy tan sumamente confiado. Estoy confiadísimo. Confiadísimo, la verdad, eh. Yo tengo miedo a... Realmente lo único que me da miedo, yo creo que eres tú. Fíjate lo que te digo, eh. Yo te digo. No creo que haya un entrenador que pueda ganarme right now. Bueno, 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 bueno. Con Magmortar, Poliroa, Salamence, Cithor, Lugia. A ver, le he dado los comentarios a mucha gente en plan, Fola, quita Lugia, quita Lugia. No sé qué hacer, Frigo, la verdad. ¿Qué hago, hermano? Es que, claro, quitas Lugia. ¿Por poner a quién? A ver, pues por poner a uno que no tenga mucho nivel, la verdad, porque no tengo gran cosa. Ya, pero... Bueno, algo con proyección tienes que tener. Ya, sí, a ver. Algo creo que tengo, o algo podría tener. Lo que necesito... ¿Miramos en qué nivel evolucionaba Propas? ¿No lo miramos al final? Sí, sí, lo miré. Subiéndole un nivel en Stringhills era. ¡Ah, es verdad! Tenemos que ir a alguna Stringhills, eh. La cosa es que... ¿Eso puede ser Stringhills? No, ¿no? Esto se usa en todo, ¿no? No, estamos ahora mismo en River. No sé qué decirte. ¡Eh! ¡El nuevo baño! ¿El nuevo WLTC? WTC no es el nuevo baño. ¿Qué significa? Se me ha pilado. WTC es el World Trade Center, ¿no? World Trade Center. ¡Wow! 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 ¿Hola? ¿Esto qué es? ¿Depositario? ¿Qué es esto, colega? ¿Hola? Hay una enfermera Joy ahí. Hay una enfermera Joy ahí para curarnos, ¿no? Supongo. ¿Vale? ¿World Trade Center? ¿Esto qué es? ¿Depositario? Hablamos con esta, ¿no? ¿Con esta? Por ejemplo. A ver, buenas. ¡Hola! ¡Bienvenidos al World Trade Center! ¡El WTC! ¡Joder! ¡El Wonder! ¡Wonder! ¿Wonder? El intercambio este... ¿Cómo se llama? ¡Ay, Dios mío! ¡Me cago en la cuona! Vale, en este World Trade Center, el WTC. Si queréis participarse, lo tenéis que entregar un ítem pokémoníaco a los depositarios. Cuando hagas eso, puedes consultar la lista de Pokémon con WTA Admin List. Con cada ítem entregado, puedes actualizar la lista una vez. WT Admin, Purge, que cambiará la lista por completo. Y hacer un cambio con WT y el número del 1 al 6 teniendo en cuenta de que... ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¿El intercambio este prodigioso? No, el intercambio... ¿Cómo se llama? Sí, el prodigioso. Es así, ¿eh? El prodigioso se llama, ¿no? Sí, el Wonder... El Wonder es prodigioso. Sí, es prodigioso. Vale, pues... Se podía decir que sí. Vale, esto es... Que si pones... A ver, venga. Vamos a hacer una prueba. Explícate que tú te has enterado. Vamos a hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba. Cortamos un cura total en un depositario, ha dicho. A ver, cura total. Venga, yo no tengo... Yo tengo un metrónomo. ¿Eso vale? Sí, pues eso vale. Ha dicho pokémoniaco, así que sí. A ver, venga. Depositario. Ahí está. Vale, ahora hay que poner... WT admin... Espacio... WT admin... Espacio... Espacio list. Admin... Espacio... No, no, no. WT admin seguido, junto. Sí, sí. Espacio list. Vale. ¡Oh! Ah, mira. Y tengo aquí 100 pokémons. Sí, porque podemos elegir por uno... ¡Hostia! ¡Kindra! Perderíamos el del equipo. Hay que elegir... Hay que sacar uno del PC. ¿Perderíamos el del equipo? ¿Pero cuál? ¿El primero del equipo? No, lo pone ahí el número. Depende del número que pongamos. ¿Qué número? Hay que poner barra WT y el número del 1 al 6, teniendo en cuenta... Ah, pues que den por con el sedot. Y me puedo quedar con... Este ya lo hicimos recuerdo, ¿eh? Lo hicimos 6 pixel... Vale, perdona, chicos. Se puede grabar porque soy retrasado mental, ¿vale? Eso ya lo hicimos recuerdo, ¿eh? En Pixelmon 3 lo hicimos, creo. En Pixelmon... No sé qué Pixelmon fue. En la ciudad esta que te gustaba tanto. Pues aquí tengo cositas guays, ¿eh? Vale. ¿Tú quieres alguno de estos? Venga, frigo. Podemos hacer un purgue, acuérdate. No, 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 no. Que podemos cambiar toda la... No, 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 no. Para hacerlo un más aleatorio. ¿Qué? Tú me dices un número del 1 al 100, yo te digo un número del 1 al 100. Creo que no elegimos el Pokémon, ¿eh? ¿Ah, no? Creo que es aleatorio eso. ¡Ah, es aleatorio! Vale, vale, pues entonces da igual. Lo que no es aleatorio es el Pokémon que vas a elegir. Pues... Diox. Podemos hacer dos purgas porque hemos tirado dos objetos, así que podemos hacerlo. Vale, pues haz tú una y otra. ¿Pero quieres hacer la purga tú? Sí, yo... ¿No te interesa ninguno de estos? Madre mía, tío, por favor. ¿Puedes hacer de día, Arceus? Porque es que está lloviendo... Está lloviendo, que flipas. Espera, espera, que viene otro. Ahí. Madre mía. Vale, ¿cómo lo hago? ¿Qué pongo? A ver, para hacer una lista nueva... No, no, no quiero lista nueva. Quiero esta lista. Ah, ¿quieres esta? Sí. Vale, pues tienes que poner... Barra WT... WT... Espacio... Espacio... Y el número donde tengas colocado el Pokémon que no quieres. Uno. Ya está. Eh... Using this command, we'll take your Pokémon away to confirm your selection. Type... Confirm. WT1, confirm. ¡Wimcicot! Tío, por favor, para, para, coño. ¿Te han dado un Wimcicot? Para, hostia. Eh, pues no está mal. ¿Quieres parar? Cojón, eh. Me está dando la turrita, colega. La pava esta, coño. Wimcicot. Al, al, al. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? ¡Coño! ¡Trae dejo de grabar! Madre mía, que he vuelto a parar de grabar. ¡Me cago en la cona! ¿Entre qué dejar de grabar y los otros con la puerta? Madre mía, hoy no es mi día. No sé qué pasa, colega. Me cago en la cona. A ver. ¡Coño! ¿Cómo miro los putos? A la O, joder, a la O. A los... Me cago en mi puta. Coño de la puta madre. ¿Me está ahí? ¿Te quieres estar quieto ya? ¿Te quieres estar quieto ya? ¿Colega? ¡Madre mía, qué pesado! ¡Tira para allá, hostia! Mira, mira, no me lo puedo. No, no, no. ¿Te está empujando? No, no, no me está empujando, no me está empujando. Vale, ¿qué? A ver. Voy a hacer yo una purga. Venga, haz una prueba. ¿Una purga? Es una prueba, tío. Una prueba, ¿no? Hazlo, tío, el intercambio. ¿Cómo que purga? Va, que me dé otra. Go, 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 go. A ver, y ahora pongo admin list y a ver qué Pokémon nuevos hay. Un aerodáctil. No le manda el aerodáctil. Bueno, pues vamos a ver qué sale y punto, ¿no? A ver qué sale. Esto era WT y el número, ¿verdad? Sí. Y luego WT, 6 confirm. Ahí está. ¿En serio? ¿Qué te ha tocado? Un Dushkull. ¿En serio, tío? Te lo juro. Váratela, joder. Me cago en mi puta vida, frío. ¿Qué? ¡Dios! ¡Horcia, qué de gente! Pero están haciendo música con la puerta. ¿Queréis parar de una vez? ¡Coño! ¡Párate ya! ¡Cojones! Te voy a dar una idea que no se te ha ocurrido. ¿El qué? Es impresionante, colega. ¡Vamos! ¡Hala, vamos! ¡Coño! ¡Hala! ¡Esta ya no la abren! ¡A tomar por culo las puertas! Así los da aquí, colega Que turrita me están dando ya, colega Si la dejo aquí, irán También van a abrirla ¿Qué les pasa a las puertas? No entiendo Al de Anos, de Minecraft, les gustan Bueno, vale Vaya suerte he tenido, eh, un Dooskull súper guapo Un Dooskull, sí Pues nada, vamos a pelear Vamos a pelear, vamos a pelear Porque Winsicott al 8, pues como que me la pela un poco de verga No te lo niego Pero bueno, le voy a poner para ver si puedo levelearlo Le voy a poner en el equipo No, la verdad es que no, no le voy a poner en el equipo, o sea, me he cagado Vale Aquí había PC, ¿no? No Allí sí que había Oh my god, oh my god Hay menos gente ahí dentro No lo sé Hay menos gente que ayer, ¿verdad? Sí, sí, había mucha menos gente Es que en el Wondertrad hay más Ahora WTC, World Trade Center World Trade Center World Trade Center Magmortal por el Winsicott Y venga, a mamarla Y para finalizar el episodio voy a hacer otro Wondert, yo creo, eh ¿Sí? Después de ganar, que voy a ganar, lo sabe todo el mundo, ¿verdad? Sí ¿Qué ha sonado? Un pilloto creo que ha sido Ha sonado Charmander Yo he escuchado Charmander, eh ¿Ah, sí? Es un pilloto Ah, no, es Sudowodo Ah, pues yo veo ¡Sudo! Por cierto, no veo el minimapa Porque ellos sí Pues no tengo minimapa Tengo el minimapa arriba a la derecha Tere, tere, tere Mira que puta gente hay Sí, eso es porque son los clasificados, ¿no? Supongo A ver ¡Van, a ver! Ha ganado aquí Serena De Serena y ceros Serena De Cruel Leche Cruel Justo aquí detrás De Drake y Dianta Dianta De Shanna y Logan ¡Logan! Shanna se ha ido Shanna ha tomado por el cua De... ¿Qué pone ahí? De Alec De Alec y Drázena Drázena ¡Oh! Este torneo no lo ha ganado, eh Este torneo ni ha estado cerca De Fora y Edel El autor de las leyendas raras Sí Que por cierto Sale el día 1 de octubre En Argentina Muy bien Sí En México Y en Uruguay Habrá que esperar un poquito más Un poquito más Perdonad Pero es que no soy yo el que marca las... No soy Perdonad Vale, vale, tranquilo Vale Entre Calum y White Calum White y Calum Cal De Larry Benigno ¿Larry en serio? Sí Dámelo todo papito Puto Larry Mírale, mírale Mírale A ver, ¿qué más? Aquí Timo y Astrid Astrid Me enfrento contra Astrid Contra Astrid Friquito Malus y Josh ganan a Malus Uy Y Ken y Tileo Y Ken y Tileo ganan Ken Hostia, Ken por encima de Tileo, eh Ojo Sí Y a mí me enfrento contra Drákena Hostia, Drákena, eh ¿Y este puede decir algo? Estamos a punto de empezar... Bueno, ponle tu voz Estamos a punto de empezar la siguiente ronda del torneo Sabía que llegaríais hasta aquí Mucho más Ya sabéis que sois mis favoritos Seguro que llevaremos lejos, hermanito Ese es el espíritu Por cierto, ¿dónde están todos los entranos que perdieron? Ah, eso... Bueno, ya... Sí, no... Ya se han ido ¿Seguro? Claro, os iba a mentir yo La respuesta es no Que no se hable más Eh... Pues vale, pero... Pues nada Frigo Eh... ¿Qué han hecho con los que han perdido? Han hecho empanadas Frigo, frigo Dime 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 Eh... Algo ha pasado, yo creo, eh Pues que no me toquen a mí Alec, eh Que no me toquen a mí Alec Y que no me toquen a mí cuando muera, eh ¿Cuándo mueres? O sea, cuando... Cuando pierda Si pierda ¡Hola, buenas! Venga, vamos para arriba, ¿no? Eh... Esto es súper raro, frigo, eh Bueno, pero tú lucharás en el campo 3 Y frigo, Adri, en el campo 1 Yo lucharé en el campo number 3 Y yo en el 1, en este Y este es el number... ¿Qué es eso? ¿Qué era eso? ¿El qué? Te juro que... Eh... Por fuera... ¡Mira, mira, mira! Es un Charizard X-Signy Oh my God Está atravesando ahí Bueno, esta es Drákena, ¿no? No, Astrid Este soy yo Ah, este eres tú, vale, pues venga Venga, va Dale, Brito A ver, ¿con qué empiezo? Astrid, Pokémon de tipo psíquico, en teoría Eh... En teoría En teoría Que puede que cambie Puede que cambie, puede que no Vamos, vamos a ver ¿Llego? Y me he pasado Pues se ve que no, frigo No, ahora no llego Espérate Ahí, calculo ¡Olé! Ahí está Empezamos por Sigilid, eh Qué asco me da ese Pokémon, de verdad ¿Por qué? No sé, me da mucho asco ¿Y por qué hay un Pidgey aquí? ¿Por qué no? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es ¡Executor! 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 Me encanta la voz de Executor ¡Executor! ¡Vamos, Ronald! ¡Dios, la hostia! Tío, vaya guantazo me ha metido ¡Executor! ¡No! ¡Uy, frigo! ¡Se viene la eliminación! ¿Sí? ¿Tú crees? ¡Se viene la eliminación! ¡Medichan! ¡Medichan te puede reventar friguitos! ¡Si sacas a Blastoise! ¡Cuidado, eh! ¡Joder! Como sea Megabedichan, cuidado, eh No está Megabedichan Ah, es verdad que no está Bueno, friguitos, jugadme en modo fácil ¡Que de la Mega Evolución! ¡Míralo, míralo, madre mía! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Oh, le mató! Me iba a matar ¿Frigo? ¿Qué? ¿Estás jodido, no? Me quedan cuatro Pokémon Bueno, bueno ¡Dios! ¡Slowkin! 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 Bueno, ese Esparta va a poder, yo creo, eh Contra todos Me ha hecho... ¿Qué me ha hecho? ¡Mofa! Cuidado, eh ¡Ah, ya está! ¡Ginx! ¡Ginx! Por favor, no un ataque tipo hielo, colega Ya está ¡Hasta luego! ¿Ya? ¿Quién iba a perder, hombre? Como un señor Súper sencillo Fácil, sencillo Y para toda la familia Por un momento he pensado que me podía hacer daño Pero no También por un momento pensé, pero... ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Buenas! Dos Tú eres en el tres ¡Ay, coño! ¿Y el dos polés? ¡Joder, colega! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Oli! ¡Oli, oli! ¡Oli, oli! ¡Campo número tres! ¡Hola! ¡Qué paso, breve! ¡Ve, be, be, be! ¡Ve, be, be! ¡Qué, qué, 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 pua! ¡Qué bonito! Precioso Todo esto antes era océano Hasta que llegó el desarceus Y creo de la Tierra Bueno, venga, vamos ¿Vamos allá? Vamos Vamos allá No hace falta que te acerques ¿Comentas o qué? ¿Comento? Venga, comentamos Y ya empieza nuestra creadora Con una adulta Y ahí fue el abuelo con un... Con Porky Con Porky ¿Con Porky qué? No sé por qué pone esperando todo el rato ¡Oh! Vale, ha muerto No, no ha muerto No sé qué ataque ha hecho Pero vale, ya aparece un Salamans Cuidado con eso Me río, me río yo de ese Salamans ¡Uh! A la Cafran Ha hecho persecución o algo así, ¿verdad? No, ha hecho Cola Dragón Cola Dragón Ha hecho Cola Dragón para cambiarte de Pokémon Y aparece a la Cafran en escena Un Pokémon que a Folagor siempre le salva ¡Ojo, ojo se viene! ¡Pero cuidado! ¡Pelea de Salamans! Pero cuidado que te saca mucho nivel Folagoro Me saca mucho nivel ¡Pero ¡Boo! ¡Uy! El vuelo no ha afectado demasiado Cuidado un Dragonite A nivel 61 Cuidado, cuidado Tenemos problemas Pero cuidado Joel es... Madre mía mi Joel Joel es imbatible Y aparece Flygon nivel 59 Que acaba con Joel Pero ha hecho un buen papel Pero ha hecho un buen papel Aparece Tagle Para poder matar a ese Flygon Con tierra Cuidado ahí Cuidado ahí ¡Vamos, mi rayo! Burbuja No le quita tanto como parecía Pero acaba con él ¡Madre mía! Y se acabó ¡Zoooo! En serio En serio Madre mía Estamos arrollando Estamos arrollando Frigo Fácil Sencillo Para toda la familia Es que hasta Hasta Draken Ha hecho que yo Fíjate lo que te digo Pero de... Los niveles O sea Están al nivel 60 y pico Pensaba que te juro Que no me iba a caer Te lo juro ¿Cómo no? Te lo juro Pola matándose ¿Qué hago? He puesto FreeWaddle Y te ve FreeWaddle Ahí está Enviame un saludo Enviame un saludo Me cago en tu cuerpo ¿Qué haces bajando por aquí? Pues no sé Porque quería matarte Y he dicho Pues este es el mejor sitio Bueno pues ya está Hasta luego ¡Premus! La final de la tabla Ahora ya Tienes que poner aquí tu nombre La final de la tabla Voy a poner mi nombre Por supuesto ¿Contra quién te toca? Me toca contra... No sé Amigo ¿Contra Malus? ¿O contra qué? ¿Quién? Yo diría que Malus ¿No? ¿Y tú contra Calum? Sí Ganador de los Dual Lock Quiero decir los dos Bueno pero esto no... No Esto está mal puesto ¿Eh? Porque esto es como El ganador Y a mí me queda Pelear contra Larry O... A poner nombres En el mismo cartel Amigo mío 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 Vale pues venga Falagoro ¿Calm o Larry? ¿Contra quién te va a tocar? Pues no lo sé Frigo Yo creo que Calm ¿No? O sea Larry Y aquí supongo que ganará Bueno no lo sé Este es el que está ahí más Este está igualado ¿Eh? Serena Krul Yo creo que va a ser Krul Y luego Dianta Logan ¿Quién es Logan tío? El Logan es el pavo este raro El leñador a este Este ¿Y este que hace aquí? ¿Tú qué haces? ¡Mi hacha destruirá todo! Pero que me estás contando Un poco violento eres Te lo digo ya ¿Eh? Y aquí... Espero que no me toque con mi hermano Está muerto ya ¿Este no está muerto? Sí se ha perdido Está aquí Y está aquí O sea que... Se ha quedado ahí como de... Y aquí está Ken Sí que está Pues ya está Es que no hay nada más que hacer Aquí Está cayendo Sí sí está cayendo Una frigo Me está rayando ¿Eh? Quieres hacer un wonder ¿No? Quería hacer un wonder Para terminar Y lo voy a hacer ¡Madre mía por Dios! ¡Arceus! ¡Arceus! ¡Oh! Joder Espera espera Hostia Bueno Parece que hace buen tiempo ¿No? Parece que hace buen tiempo Voy a tirar Fragmento de Prismarina De Prismarina ¿Eh? Puede Prismarina no es Un Pokémon Ah no eso es Primarina ¿No? Sí Ahora mismo no sé la diferencia Bueno vale Yo tiro un anti-hielo Vamos pues ya a ver ¡Stop! Se viene ¿Eh? Se viene el Meditate Espera a quien quito yo A ver Ha sido WT Admin List ¿No? Sí ¡Oh! 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 La 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 Espérate que hay que hacer una purga antes Emolga Sandil Magmortar Brilum ¡Uh! Habría que hacer una purga Pero si quieres alguno de esos Ya lo he hecho ¿La purga la has hecho? Sí ¿La has hecho list? Sí Vale pues no purga Y ahora es Haz list anda Ponlo otra vez list No si esto Han cambiado ¿Por eso? Hazlo Que han cambiado los Pokémon Que hagas WT Admin List Que ya lo he hecho antes ¡Ya se van de cambiar! ¿Pero para qué quiero que cambien otra vez? Porque lo he hecho yo Ah vale Joder Aquí hay turrita A ver Hay Hundo Hay Tiplosions Hay Tuznoar Otra vez Polito Volcarona No sé si te llamas Alakazam Alakazam ¿Dónde está Alakazam? En el... Donde lo he visto Haz 57 Sí Y Chandler también Pues venga Frigo se viene Dale caña 1RT1 You can use this command For 45 minutos Oh que se ve Cada 45 minutos No me digas Friguito Ay va Me cago en la conaxa Tenemos ahí el ticket Cada uno tenemos Sí Tenemos ahí el ticket Vale chicos Pues nada más Vamos a dejarlo por aquí Espero que os haya gustado este vídeo Podéis dejar un like Un comentario Todo lo que queráis Mirad Nosepass ahí tan feliz Después de haber ganado No me que rápido es Nosepass Nosepass Sígueme 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 Podéis dejar un like y comentario Todo lo que queráis Nos vemos mañana Mañana con más Un saludo chicos Hasta la próxima Adiós